Que hace calor, el tema del verano ya llegó Por esto solo quiero playa y alcohol Que hace calor, el tema del verano ya llegó ¡Ay, qué rico! ¡Pero dos, puto! Mati, Mati, tú vas a decir el 3, ¿ya? Tú vas a decir el 3, ¿ya? Ok, ok, lanza la música Shishiro ¡Ay, ay, ay! ¿Estamos listos? ¡Vamos entonces! ¡Dos, tres! ¡Dos, uno! ¡Vamos! ¡Aquí reñido! ¡Esta me lista, Diosa! Vamos a ver, producción me tiene que decir ¿Qué es lo que dicen en Switcher? No, Melisa, Melisa, sí, Melisa, no hace falta ¡Posición, chicos, posición! Posición Le gusta lo Kiki y Nati, ya que sea fácil Se pone tranqui, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en el sexo Tiene el proceso Me pide un beso Kiki y Nati, ya que sea fácil Se pone tranqui, si lo hago romántico Le gusta el sexo, en el sexo Tiene el proceso Muy bien, Milés ¡Punto! ¡Harto sentimiento! ¡Harto sentimiento! ¡Harto sentimiento! ¡Muy bien! ¡Punto, Margo Leone! Es una letra muy profunda Está compitiendo casi con Vallejo En cuanto a poesía ¡Muy bien, Johanna! ¡Suéltala, chichilo! ¡Vamos, vamos! ¡Dígale que bailando te conocí! ¡Dígale que esta noche te viene! ¡Patricio, baila, por favor, hijito! ¡Patricio, baila! ¡Baila, Patricio! ¡Patricio! 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 ¡Patricio, baila! ¡Ay! ¡Pero canta! Parece que... ¿Qué? ¡Canta! Parece que no me ha entendido ¡Baila! Ya que importa, baila, baila, Patricio ¡Baila! ¡No, baila, Patricio! ¡No, nadie se va a burlar! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no! ¡Ah, bueno! Gracias a Patricio, yo quedo como Chayán Escúchame, es que tú no... ¡Sube volumen! Es que escúchame, no saben lo que dicen ¡Fuera de cara! ¡Vamos, tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ah, no, 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 no ¡Contamos de nuevo! ¡Regresa! El hombre roja, el hombre increíble ¡Bien, bien, bien! ¡Ojo! La próxima partida falsa es punto para otro equipo que está diciendo Próxima partida falsa, punto para el otro equipo ¡Listo! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Punto para los leones! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Rafael! ¿Cómo te queremos? Tiene que cantar, lo que le da es la opción de canto A ver, vamos No es punto directo, vamos Dile que esa noche te conocí ¡Cuéntale! Dile que esa noche me quiere ver ¡Cuéntale! Cuéntale qué beso me coje ¡Cuéntale! Dile que esa noche tú me vas a ver ¡Ya, le regalo el punto! ¡Punto para los leones! ¡Celebré! ¡Celebré! ¡Eso! ¡Bien va! ¡Suéltala, chichilo! ¡Corre, Meli, corre! ¡Convista, Diosa! ¿Qué pasa, Mario? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, chicas! ¡Uno, Manuel! ¡No! ¡Las dos! ¡Las dos están en falta! ¡Vamos a repetir! ¡Por favor, chicas! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mata! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pap! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lisa, creo! ¡Qué chica, qué chica! ¡Creo, creo que Melisa! ¡Qué chica, qué chica! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a cerrarme contigo! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡Melisa! ¡Pelisa! ¡Uh! Está bien, perfecto. Hay un punto, este punto es para los leones, pero hay un reclamo que creo que es válido de Nicola Porchela y lo vamos a escuchar, Nicola, tu reclamo. Hay un orden en la salida, esta vez le tocaba a Michelle. ¿Por qué repitió Melisa? Yo podría poner a Alejandra a repetir en todas. Y Nicole tampoco está jugando. ¿Por qué? Espera, ¿y cuál es el orden de la salida? ¿Sabes? Hay un orden para las salidas. Están siempre, ponen, siempre te mandan a jugar. ¿Tú pones el orden de tu equipo? Siempre te mandan a jugar. Y Melisa está repitiendo dos veces seguidas y Nicole no está jugando, nunca se repite. ¿Cuándo hemos repetido? Por eso, ahora Nicole le hace el orden de mi equipo también. Dime cuándo... Ah, yo... Están jugando todos, están jugando tranquilos. ¿Juegos entonces? Nicole, anda a jugar para que no se quejen, por favor. Con Michelle. Anda, anda a jugar. ¿Ya contra los chicos o también, Nicole, ¿puedo jugar ahorita o después? Como quieras. Como tú quieras, como tú decides, ya después. Gracias, Nicole Porchela. De nada, cuídate. Gracias. Pero yo no entiendo, producción pone el orden, ¿por qué se quejan con nosotros? Ahora es Nicole, mi Nicole. Sí, gracias, Nico. Eso es para que veas quién pone el orden. Muy bien. Se enfrentan entonces. Rafael Echal. ¿Quién va? Chino Pesaresi. Nicola Porchela y Pesaresi. Entonces, suéltala, Chichilo. ¡Chichilo! Noche de sentencia. Noche de sentencia. Muy bien. Vamos, entonces. Sube el volumen, Chichilo. Sube el volumen, Chichilo. Chichilo, y chico. Otra vez. ¡Oh! Tres. 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 Uno. ¡Fuera! ¡Vamos, Mariano! ¡Ah! Toca la campana, chica. Qué reñido. A ver, final de fotografía. A ver, me parece que Rafael. Matías, ¿podemos preguntarle a Nicolás si Rafael puede ir dos veces seguidas? Parece que Michelle no está atenta. Buti está lesionado, Michelle, no puede jugar. No, ¿puede ir dos veces seguidas? Somos tres hombres nomás. Ah, fueron tres veces seguidas. Ah, fueron tres veces. Punto para Rafael. Canta las cobras. A ver, a ver, a ver. Soy muchacho provinciano Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Año a mayor a trabajar Me paré en mi madre Si no voy a comer Así no es. Así no es. ¡Puto! ¡Puto! Así no es. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Así es la canción que dice producción. ¡Proma, troma, 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 troma! ¡Proma, troma! ¡Proma, troma, troma! ¡Proma, troma! Muy bien. ¿Qué pasa, Michelle? Van. Michelle Zoyfer. Michelle está mal. Michelle se la sabía. Estoy lesionada también. Ay. Callaza. Ya está Anicol. Bienvenida al juego. Y Jasmine Piner. ¡Listo! ¡Suéltame la música! ¡Ah! ¡La uquilita que ha sacado las chicas del campo! ¡Dios mío! ¡Tres! ¡Pero que baila! ¡Es un ratito! ¡Quiero ver bailar esta canción no es nada! Bueno, a ver, ¿quién hace la baila? ¡A ver, una cubana! ¡Ahá! Jasmine, ¿cómo baila? A ver, Jasmine. ¡Vamos, Jasmine! ¡Esta es la chica del campo! ¡Vamos! Ahí está viendo Michelle. Ahí está, el matrimonio de la tía Kucha. El matrimonio de la tía Kucha. Vamos entonces. Tres, dos, uno. Un cachazo en tu brazo, un cachazo en tu brazo. Oye, ¿qué le ha pasado a Jasmine? A ver, se comió todo el champú. Oh, por Dios. Bien, cachazo, cachazo. Un champú. Vamos, vamos Cobras, a cantar. A ver, a ver. Baila como Juan a la cubana. Ya. Baila como Juan a la cubana. Baila como Juan a la cubana. No, no, no. Más adelante, un paso más atrás, pelacón de la cubana. Baila como Juan a la cubana. No, no, no. Que canten, pare, pare, pare. Canta a los leones. Cualquier cosa canta. Sí, sí, sí. Baila como Juan a la cubana. El ritmo que se siente, el abrazo como cubana. Más abajo, pelacón de la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pelacón de la cubana. Baila como Juan a la cubana. Dijo que se siente, el abrazo como yo. Baila como Juan a la cubana. ¡Punto! ¡Rico! ¡Punto! 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 ¡Punto para los leones! Muy bien, punto para los leones. Y ya están los chicos, Nicola Porchela. Sebastián, dime. No, justo Nicola Porchela me acaba de dar un, digamos, un elogio a Sheila. ¿Qué cosa dijiste? No, que canta muy bien, de verdad que estamos... No, 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 eso no dijiste, eso no dijiste. No, 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 sí, Sheila, tú sigues cantando. Perfecto. ¡Suelta la música, Chichilo! ¡Suelta la música, Chichilo!